...serie. Muy buenas tardes Chase Oaks, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos, me da gusto saludar a todos aquellos que nos están viendo en todo el planeta Literalmente en todo el planeta Porque gracias a Dios tenemos esta tecnología que nos ayuda a poder comunicarnos Pero no nada más eso, hacer un mismo corazón donde quiera que te encuentres Donde quiera que nos veas, eres parte de nosotros, eres Chase Oquero Gracias por acompañarnos Y todos ustedes que están aquí en este lugar, gracias por haberse despertado Y además hoy no hay fútbol, bueno a lo mejor si hay fútbol en otras, quién sabe Pero no hay el fútbol del mundial, entonces veo muchas caras aquí Qué bueno que están aquí, yo no sé el siguiente domingo, a ver qué pasa Pero continuamos con nuestra serie Oraciones Peligrosas Donde hemos estado analizando y ya llevamos una semana, esta es la segunda semana Oraciones que son peligrosas, que tienen un cierto peligro porque involucra una cierta acción de nuestra parte La mayoría de nuestras oraciones que hacemos en nuestra vida cotidiana no son peligrosas O sea es así como pedirle a Dios Señor bendice a tal persona Bueno pues si no la bendice pues no pasa nada Señor te pido Señor porque esa persona sana y si estamos orando Y si no sana bueno pues ok, están los médicos entonces Y a lo mejor oramos Señor dame un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor coche, un mejor esposo Bueno esa no verdad, algunas mujeres están tomando notas así como no, esa no la hagas Pero bueno a lo mejor dices chicle y pega Entonces son oraciones que realmente no nos tenemos que incomodar Porque pase o no pase pues no pasa nada No, o sea realmente no hay un cambio La semana pasada nuestro pastor Irán nos hablaba de la primera oración peligrosa Que hicieron aquellos apóstoles en la iglesia primera Donde le dijeron a Dios haznos valientes Haznos de hacer, no haznos de burro Algunos de ustedes apenas están entendiendo la parte donde dicen Yo pensé que todo el sermón estuvo hablando de unos super burros que son bien valientes No, es hacernos valientes, que Dios nos haga valientes Y esto tenía que ver con que Dios a pesar de las circunstancias A pesar de que aún las circunstancias no cambien Que sigan habiendo circunstancias que nos causan miedo Dios nos haga valientes y que nos ayude a caminar en medio del miedo Aquellas circunstancias que son contrarias a nosotros Y Dios nos va a ayudar a caminar triunfantes definitivamente La oración que vamos a estar viendo el día de hoy A primera vista no se ve peligrosa Porque decimos bueno Dios examíname Y pues que bueno que me examinas, que revisas mi corazón Pero aparentemente no se ve peligrosa Porque decimos bueno no pasa nada Si me examina o no me examina Pero realmente es una oración peligrosa Porque da miedo, da miedo el que Dios analice nuestro corazón Y exponga lo que hay dentro de nosotros No nos gusta a nosotros que nos digan nuestras verdades Y digo bueno que verdad, o sea que Dios te diga la verdad ¿Verdad de qué? Bueno pues si la verdad de Dios es Dios Y Dios es todo lo que dice la Biblia Si pero es la verdad acerca de ti O sea que es lo que hay en ti Y a nosotros, a nadie de nosotros Nos gusta que nos digan nuestras verdades A nadie de nosotros Y si somos muy honestos Realmente preferimos que no nos digan nuestras verdades No nos gusta que nos critiquen Preferimos dejar encerradas las cosas En aquella tumba de nuestra memoria Decimos ay vamos a guardarla en ese closet Donde no tengo que lidiar con eso Jamás no, o sea prefiero Ay que se quede guardado No me estorba No le estorba a nadie Pues hay que se quede guardado el esqueleto Y realmente nos creemos los non plus ultra Porque cuando alguien te critica Algo que tú sabes hacer Por ejemplo vamos a decir que tú eres muy bueno Tienes mucha habilidad con las manos Eres un handyman, un multiusos Y eres buenísimo para hacer todo eso Sabes poner azulejos, cambiar los toilets Los excusados, arreglar regaderas y todo Y llega alguien y te dice Oye ¿por qué no lo haces así? Uy explotas Porque dices Oye yo soy el experto O mira ya vi un video en YouTube De cómo hacerlo Y tú dices Ay sale el monstruo Porque te están criticando O alguien que te dice Vamos a decir que eres muy bueno O buena para tejer Y sabes hacer de todo Tengo una tía que hace de todo A lo mejor me está viendo tía Soy talla extra large A lo mejor me ven la siguiente semana Con un suéter Y llega alguien y te dice Mira el punto lo tienes que hacer así Lo tienes que apretar un poquito más Uy explotas Porque eres el experto O sea no nos gusta que nos digan las verdades A lo mejor como conductor O sea te crees tú Aquellos no sé Fernando Alonso, Sergio Pérez De que dices no yo sé manejar muy bien Y alguien te dice cuidado Como mi esposa me dice cuidado Y brincas y explotas ¿Por qué? Y exploto Porque nos creemos expertos en eso Y ya sea Yo no sé en qué área eres experto Puede ser en la cocina A lo mejor eres una excelente mamá Un excelente papá Un excelente tío A lo mejor eres un excelente constructor Matemático En computación No sé Pero llega alguien y te sugiere algo Y explotas porque no nos gusta Que nos critican La crítica no es realmente bien recibida Por nadie Sobre todo cuando nos está hablando De las verdades que tenemos en el corazón Pero es necesario la verdad Es necesaria la verdad Sobre todo en aquellos momentos Donde tienes el cierre del pantalón abierto O que llegaste a la iglesia Mujer con tu vestido nuevo Así muy mona Y traes la etiqueta Colgando aquí afuera Todavía de la tienda Y nadie te dice nada Y ahí está el precio Y ahí ves Hasta del arroz Para colmo El quemón Y Nadie te dice nada O traes un cilantro Aquí en el diente Y la gente te está viendo Y tú estás riéndote a carcajadas Y nadie te dice nada Ahí es necesaria La verdad Pero también es necesario Por ejemplo cuando vas al médico Y el médico te dice Tu colesterol La presión arterial La traes muy alta Ni modo de que le digas al médico Que explotes Y que digas No, usted no sabe nada O sea Es necesaria esa verdad Y es necesario también Cuando Dios Te dice ¿Sabes qué? La está regando Estás echando a perder Tu familia Estás echando a perder Tu matrimonio Estás echando a perder Tus finanzas Estás echando a perder Tu empleo Tu negocio Y es necesario Que Dios nos diga eso Y ni modo que le digamos A Dios Tú que sabes Porque Él sabe Sabe todo Y es ahí donde Donde Dios te dice Ey El cilantro Ey La etiqueta Traes el vestido roto Ey Estás metiendo la pata Es necesario Es necesario Es necesario estar escuchando La voz Toma Quiero platicar Quiero platicar contigo Necesito que te sientes En la sala Uy Muchos de ustedes Tiemblan Sobre todo Si son adolescentes O jóvenes Mayorcitos Tiemblas Y te sientas Y empiezan Está bonito el día No Qué bueno que no llovió Hoy Ay el fútbol Cómo ves Cómo va Y quién te gusta Y el martes Va a llover Y tú dices Ay Qué O sea De qué se trata ¿Por qué? Porque le están sacando La vuelta Porque te quieren decir algo Pero no saben Cómo decírtelo Y es lo mismo Que está pasando Con el rey David Y antes de entrar A estudiar este salmo Quiero que entendamos Un poquito el contexto David estaba David era el rey de Israel Segundo rey De la nación de Israel Y Él tenía muchos enemigos Enemigos foráneos Extranjeros Y enemigos Locales Inclusive tenía enemigos En casa En su mismo palacio Gente que estaba Calumniando Gente que estaba diciendo Mentiras Acerca De él Y él pudiera haber Dicho Bueno como rey Maten a todos Pero Él En lugar De hacer algo Con sus enemigos Entra en una situación De introspección Y platica Con Dios Y le dice Dios ¿Será cierto Esto que están diciendo De mí? O sea Antes de yo Hacer cualquier otra cosa Necesito saber Si es en verdad Eso que están Diciendo De mí Y es por eso Que llega A esta A esta oración Salmo 139 Y vamos a empezar Versículos Del 1 al 4 Dios mío Tú me conoces Muy bien Sabes Todo acerca De mí Sabes Cuando me siento Y cuando me levanto Aunque esté Lejos De ti Me lees Los pensamientos Lo que hago Y lo que no hago No hay nada Que no sepas Todavía no he dicho Nada Y tú ya sabes ¿Qué diré? Dios Tú conoces Todo Fuera Y dentro De mí Tú conoces Absolutamente Todo En mi vida Lo que hago Lo que no hago A dónde voy Con quién estoy A qué horas llego Dios Tú sabes Absolutamente Todo Tú sabes Los pensamientos Que hay en mí No hay nada Escondido Tú conoces Mi futuro Y Dios No es como que Conoce nuestro futuro Como si fuera Un adivino Que tiene su bola De cristal Y dice Está sentado Junto contigo Y dice Yo tengo la habilidad De ver tu futuro Y mira tu futuro Es así No Dios Trasciende El tiempo Dios no está Limitado al tiempo Como nosotros Dios está En el futuro A la misma vez Que Dios está En el pasado Y Dios está En el presente Es algo que para nosotros Nos cuesta trabajo Entender Porque nosotros Somos lineares O sea nosotros Vamos de paso a paso Segundo a segundo Y nuestra vida Es linear Pero Dios Trasciende Esto Y no ve Nuestra perspectiva Nosotros vemos Un momento A la vez En nuestra vida Y nuestras memorias Que tenemos De nuestro pasado Son pocas Realmente no tenemos Yo tengo 53 años Yo no tengo 53 años De memorias Yo no tengo Yo no me acuerdo De cada segundo De mi vida Yo me acuerdo De muchas cosas Pero no de todo Y aún me acuerdo De cosas Que ni siquiera sucedieron O sea porque Mis memorias Son Erróneas O sea me acuerdo Mal de muchas cosas Por mi perspectiva Mi percepción Quizá lo que me dijeron Cuando yo era niño Tengo memorias Equivocadas Conozco mi presente Y el futuro No tengo ni la menor idea O sea Yo voy así Y todos vamos así En una forma lineal Pero Dios Trasciende Todo eso Dios es más grande Que todo Nuestra Nuestra memoria Él Él está en todas partes En todo momento Dios nos ve Desde que fuimos Concebidos En el vientre De nuestra mamá El momento Que éramos Unos pequeñines Nos ve adolescentes Chulada ¿No? Nos ve adolescentes Bueno a lo mejor No, no sé Joven sí Pero adolescente no Nos ve jóvenes Nos ve en nuestra edad adulta Y nos ve como Como ancianos Ahí es donde decimos Ahí no me gusta Porque Dios ve todo Él conoce Todo de tu vida Desde el principio Hasta el final Él ya lo ve todo No hay nada Que tú puedas esconder De parte de Dios Enfrente de Dios Y esto es lo que David está diciéndole A Dios Y Dios dice Ok, está bien David Pero yo sé que tú Quieres decirme algo Estás viniendo a mí Me estás echando flores Nada más Dime qué es lo que quieres decir Y continúa David Versículos 7 y 8 Del Salmo 139 Jamás podría yo Alejarme de tu espíritu O pretender huir de ti Si pudiera yo subir al cielo Allí te encontraría Si bajara lo profundo de la tierra También allí te encontraría Si volara yo hacia el este Tu mano derecha me guiaría Si me quedara a vivir en el oeste También allí me darías tu ayuda No nos podemos esconder de Dios Es básicamente lo que está diciendo David Si me voy a las estrellas como astronauta Ahí estás tú Si yo me meto a la tierra como un topo O a lo mejor nada más meter la cabeza Como un avestruz Ahí estás tú Si yo volara Fíjense David Quería volar Si yo me subiera a un avión Y me fuera hacia el este Ahí te voy a encontrar Si yo corro hacia el oeste Ahí vas a estar En todos lados va a estar Dios No hay forma de que nos podamos esconder Dios trasciende la geografía Completamente Y no nada más eso Sino Dios está en todas nuestras circunstancias Si tú analizas tu vida Si tú eres Si eres honesto Si eres honesta Y analizas tu vida En aquellas circunstancias Donde Quizás esas circunstancias Dolorosas de tu pasado Aquellos momentos De crisis Y realmente eres Introspectivo Y te pones a analizar Y te sacas a ti De la escena Porque si tú estás en la escena Vas a decir Ay que triste Que feo Pero si tú te sacas de la escena Y analizas Te vas a dar cuenta Que hubo algo sobrenatural Ahí Que Dios estuvo presente A pesar de que tú decías En aquel momento No sé dónde está Dios Dios estuvo Dios estuvo presente Porque en esos detalles Que tú puedes ver hacia atrás Te vas a dar cuenta Que ahí Dios estuvo Él te sostuvo Él te detuvo De hacer alguna tontería Él te mantuvo En su amor Te sostuvo Te detuvo Y te mantuvo Porque ahí estuvo Dios Y al punto De que ahora Estás aquí Y a pesar de que Esa memoria Quizás sigue doliendo Cruzaste En medio De las aguas Victorioso Victoriosa Estás aquí Y si definitivamente Habrá trabajo Que hacer Con esa memoria Y es precisamente Lo que el rey David Está diciéndole A Dios Pero Dios Está presente En todo momento Y es lo que está Diciendo David A Dios Que a pesar De las circunstancias Lo que haya vivido Aunque me vaya Al cielo A la tierra Al este oeste Norte sur Donde me vaya Ahí Dios Tú estás Continúa Versículos Once y doce Si yo quisiera Que fuera Ya de noche Para esconderme En la oscuridad De nada Me serviría Para ti No hay diferencia Entre la oscuridad Y la luz Para ti Hasta la noche Brilla Como la luz Del sol En medio De la oscuridad En aquellos momentos Donde Si definitivamente Oscuridad Física Pero también Oscuridad Que tú sientes Quizá espiritual O a lo mejor Emocional Esos momentos Oscuros Donde tú dices Estoy Solo Estoy sola Nadie 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 Me quiere Donde Donde estás Pasando Por una 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 Situación Crítica Que te sientes Olvidado Que nadie Te ayuda Que a nadie Le importa Ahí Dios Está presente Y ha estado Presente Cuando Tomamos Decisiones Equivocadas y queremos escondernos de Dios es decir, metemos la pata y queremos escondernos de Dios ahí está Dios y tú dices, ay sí, ahí está Dios y te permite pero también te sostiene Él está ahí presente porque Él te está cuidando Él está protegiéndote no nada más conoce todo de tu vida sino que Dios te acurruca en su regazo y te sostiene continúa esto lo vemos en el versículo 13 al 16 Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias fíjate, di esto en el espejo todas las mañanas soy una creación maravillosa con todo y la panza soy una creación maravillosa o sea, créeme que si lo dices o sea, en serio porque Dios te hizo Dios te formó todo lo que haces es maravilloso de eso estoy bien seguro tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría Dios ya sabe todo, todo de tu vida hasta el día que pum, te acabó tu vida lo habías anotado en tu libro Dios sabe hasta el final y sabe desde el principio Dios sabe todo y en los momentos más vulnerables de tu vida cuando Él te estaba entretejiendo en el vientre de tu madre hasta el momento último de tu último respiro Dios está presente aunque tú no lo veas no lo sientas, no lo creas Dios está presente segundo a segundo momento a momento y Dios sabe todo y es ahí donde David por fin se anima y dice ok ya le eché muchas flores a Dios pero la realidad es que yo como Rey David reconozco que tú eres eso y es por eso que tengo la libertad de venir contigo Dios y decirte lo que estoy a punto de decirte ahora si tu hijo está a punto de decirte lo que te va a decir y viene la oración peligrosa versículos 23 y 24 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna está bien Dios echa derecha la flecha aquí echa derecha la flecha dame, órale porque él está dispuesto David está dispuesto a que Dios le hable y ahí hay cuatro puntos en esto que en esta oración que David hace y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos estos puntos son examina mi corazón conoce mis miedos señala mis pecados y guíame y vamos a empezar por examina mi corazón la palabra corazón aparece más de 800 veces en la Biblia y es la misma palabra corazón que utilizamos en nuestro idioma español nosotros nos referimos al corazón no como el órgano ese que está bombeando sangre bueno si si tu eres un médico y eres cardiólogo sobre todo si vas a estar hablando de ese tipo de corazón pero nosotros cuando hablamos del corazón nos referimos más bien a donde se centran nuestras emociones nuestra voluntad nuestro espíritu nuestra alma donde donde está nuestro amor y así nos referimos a nuestro a nuestro corazón pero fíjense lo que dice Proverbios 4.23 acerca del corazón sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida tu corazón es un manantial de vida y vale la pena cuidarlo yo a mis hijos a mis cuatro hijos les digo esta yo creo que es lo que más han escuchado de mí cuando me despido de ellos cuando van a ir a algún lugar les digo guarda tu corazón guarda tu corazón y por qué porque es un es valioso tu corazón es un tesoro tu corazón y vale la pena cuidarlo para no dañarlo pero también fíjense lo que dice Jeremías capítulo 17 versículo 9 acerca del corazón la antítesis lo contrario fíjense el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso quien realmente sabe que tan malo es el corazón es traicionero si no me crees escucha cualquier canción ranchera cualquier flamenco cualquier tango de hecho hasta le decimos al niño cuando está haciendo berrinche no hagas tango por qué porque habla precisamente de este corazón traicionero lo necesitamos cuidar pero que tanto tienes que cuidar tu corazón necesitas cuidarlo al punto de que necesitas encadenarlo y meterlo un calabozo porque si le das cierta libertad a tu corazón como decimos en mi tierra va a agarrar calle y no lo vuelves a ver o sea se va y hace cualquier bobada que se le se le ocurre y te dice tu corazón me voy porque tú quieres que me vaya te canta al revés de la de Luis Miguel y toma sus cosas y literalmente se larga o sea si tú le das libertad a tu corazón va a hacer lo que lo que le dé la gana ese corazón de piedra corazón te va a traicionar cuando fue la última vez que una corazonada te funcionó tengo una corazonada cuando fue la última vez que te funcionó cuando fue la última vez que tu corazón te guió hacia el amor y te funcionó cuando fue la última vez que alguien te dijo lo que diga tu corazón y funcionó realmente no no y digo a lo mejor a veces si funcionó pero gran cantidad de veces y los que son adultos aquí pueden decir yo sé que no funciona esto y es un consejo que le damos a los hijos porque otra canción y mi corazón gitano por ti se volvió o sea realmente tu corazón cambia y le encanta cambiarse es comodino le encantan excusas se cree todas las mentiras que le quieras decir a tu corazón se justifica de sus acciones minimiza el dolor de los demás minimiza a los demás tiene explosiones temperamentales es indiferente al dolor ajeno es ambicioso es arrogante es codicioso se cree la última Coca-Cola en el desierto tu corazón el mío también si le damos libertad eso es lo que es tu corazón así y si tú alguna vez has creído que eres el único ser humano que sabe hacer bien las cosas en este planeta que lo único que realmente hace todo bien y todos los demás están mal es tu corazón el que está diciendo eso y eso no es no es cierto dice o decía el famoso filósofo Joan Sebastián hay corazón traicionero y pregunta que te hago a ti pregunta seria porque David le dice a Dios examíname que no se supone que empezó el versículo 1 diciendo Dios mío tú me conoces muy bien sabes todo acerca de mí o sea Dios ya lo sabe entonces porque le está diciendo examíname si Dios ya lo sabe o sea ya por fin que aterriza lo que David quiere decirle a Dios le dice después de que le dice ya me examinaste todo ahora le dice examíname porque le está preguntando eso bueno porque ahí es donde David le está pidiendo a Dios que examine su propio corazón no que Dios lo vea porque Dios ya lo conoce sino Dios ahora que estás viendo mi corazón dime que hay en él expónlo saca a la luz las lombrices abre el clóset y saca los esqueletos desentierra al muerto porque hay algo aquí en mi corazón en tu corazón que todos estamos cargando y eso es lo que David le está diciendo a Dios Dios echa la flecha derecha o como dice aquel cantante quien me va a curar el corazón partió Dios sabe todo Dios conoce que tienes en tu corazón y David lo que quiere es acercarse más a Dios y quiere tener una relación más profunda y es el reto para ti es por eso que es una oración peligrosa que tú tengas una relación más profunda con Dios que te acerques más a Dios porque él quiere hacer una cirugía a corazón abierto fíjate el segundo punto de esta oración conoce mis miedos David dice pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan cuáles son esos pensamientos que te dan vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza que no te dejan dormir es más ya que te logras quedar dormido que son esos esos sueños pesadillas que te están dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza Dios sabe cuáles son tus miedos cuáles son tus temores y hay temores que son genuinos o sea a lo mejor le tienes miedo a las alturas a las serpientes a las arañas le tienes miedo por ejemplo yo uno de mis miedos uno de mis muchos miedos es yo tengo miedo manejar en los puentes que dan vuelta a la derecha nada más a la derecha ya se rían es ridículo no a la izquierda a la izquierda lo doy bien pero a la derecha me da pánico pero hay una raíz un poquito más profunda de esto que cuando nosotros nos mudamos aquí a Dallas traíamos un camión lleno de con nuestra mudanza y en una curva en un puente la di un poquito muy rápido con el camión cargado y el camión empezó a ladearse para voltearse y nuestros puentes aquí en Dallas son muy altos y yo lo pensé mi vida pasó por enfrente y la vida de mi hijo que iba junto a mí y me dio un terror gracias a Dios no pasó nada pero hay una raíz más profunda y muchas veces nuestros miedos tienen una raíz más profunda muchas veces tú dices tengo miedo a no pagar la renta no poder pagar la hipoteca y si es un miedo pero el miedo es más profundo porque quizá tú estás recordando a ese niño a esa niña que escuchó de alguien tú jamás vas a lograr hacer nada eres un bueno para nada y estás escuchando esa vocecita y esa es la raíz que tienes adentro o a lo mejor no te puedes relacionar con la gente tanto en un noviazgo como en amistades porque la gente te pregunta ¿por qué? ¿cuándo? no pero hay una raíz más profunda que a lo mejor es el abandono o la muerte de un ser querido la traición de alguien y es la raíz más profunda y Dios conoce y es lo que lo que David le está diciendo Dios si hay miedos en mí dime dime de qué se trata porque quiero quiero cambiar y es ahí donde yo te animo a que hagas esta esta oración para que puedas ser libre sabes tú que aquellas áreas donde más miedo tienes son las áreas que menos le has entregado a Dios están guardadas en un closet en tu corazón bien escondido y tú sabes de qué estoy hablando y es ahí donde le tienes que decir a Dios aquí donde duele muéstrame mis miedos tercera tercera petición que le hace David a Dios señálame cualquier cosa que en mí te ofenda es decir señala mis pecados todo aquello que ofende a Dios es muy fácil ver la paja ajena es muy fácil ver el error de los demás es muy fácil ver cuando alguien se equivoca y reconoce ay aquella persona se está equivocando ay ya supiste lo que pasó con aquella persona es muy fácil ver a los demás y reconocer el pecado pero reconocer el pecado en nosotros mismos cuesta trabajo y no tanto porque no lo sepamos algunas cosas no sabemos pero la mayoría si la sabemos pero nos hacemos tontos o sea nuestro corazón nos dice no está tan mal aquella persona si pero tú no no estás tan mal la Biblia llama esto pecado y yo analizo mi vida desde que yo era jovencito cuando empecé a ir a la iglesia cuando conocía y empecé a tener una relación con Jesús mis oraciones que hacía yo mi confesión que yo hacía en aquel entonces tenía que ver con pecados como ay volteé a ver a una chica que pues no es cristiana y ahí estoy pidiéndole ay Señor perdóname o llegué tarde a la iglesia o no leí la Biblia y me sentía culpable me va a caer un rayo en la cabeza o no oré lo suficiente o desobedecí a mi mamá y esos eran los pecados que yo confesaba en aquel entonces con el paso del tiempo mi vida cambió algunas cosas han cambiado para bien y otras cosas no han cambiado absolutamente nada y otras cosas otras tantas cosas tengo guardadas en un armario en un closet y con el paso del tiempo me he dado cuenta lo oscuro que hay en mi corazón me he dado cuenta el daño que puedo hacer a mis seres queridos me he dado cuenta las reacciones tan extremas que he tenido a situaciones donde he explotado y me he sorprendido como diciendo ¿de dónde salió esto? ¿por qué? porque tenemos algo en nuestro corazón que necesita ser sanado por Dios yo no sé que sea pero se ha acumulado y la pudredumbre se ha acumulado en nuestro corazón tienes guardado ahí un yogurt que se está echando a perder desde 1973 expiró y no lo quieres ni tocar a ver quién lo toca y Dios dice yo sí pero pues te toca a ti sacarlo y es ahí donde tienes que abrir tu corazón y no es fácil lidiar con esto no es fácil lidiar con nuestras ansiedades con nuestros hábitos no es fácil lidiar con nuestra depresión nuestros temores no es fácil animarlos hacerlo es más fácil dejarlo en el armario guardarlo en el closet abajo de una piedra bien escondido y es decirle a Dios abre la cueva alumbra la cueva para poder ver los murciélagos y las telarañas y limpiar de una vez esto de una vez para siempre ¿qué debemos hacer? debemos orar y pedir perdón a Dios fíjate lo que dice la Biblia en 1 Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Dios te quiere limpiar Dios te quiere sanar necesita ver una parte que es confesión pero también hay otra parte que dice en Santiago 5.16 confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados y es ahí donde es posible que a lo mejor necesitas ayuda de alguien de un amigo de un pastor de un consejero donde tienes que pedir ayuda yo lo hice hace en el 2017 no sé cuántos años cinco años por todo un año tenía que ir a un consejero porque necesitaba me urgía hacer eso y digo yo lo necesito todavía seguro que sí y es posible que necesites ayuda de alguien más para que para que te ayuden a caminar paso a paso y no es que Dios quiera ser cruel en mostrarte tu vida al contrario Dios es misericordioso cariñoso amoroso quiere mostrar su gracia en aquella situación que estás viviendo que tienes guardada por último guíame cuando tenemos el valor de pedirle a Dios todo esto los tres anteriores ahora la pelota está en nuestra cancha la pelota está en nuestra cancha y ahora nos toca a nosotros hacer algo porque Dios ya te dijo Dios ya te dijo mira aquí está aquí está la radiografía de tu vida de tu corazón ahora te toca a ti y no es como que va a suceder de la noche a la mañana no es como que Dios va a llegar y va a decir con cincel y martillo y a lo mejor con escoba y no sé cómo se llama cepillo al limpiar si lo va a hacer Dios te perdona créeme pero los hábitos todas aquellas situaciones que tienes te toca a ti eso tú tienes que dar ese ese paso de limpiar la casa y Dios te va a dar sus fuerzas Dios te va a dar su sabiduría Dios te va a dar su gracia Dios te va a dar su perdón Dios te va a dar su comprensión Dios va a tener paciencia contigo y Dios no te va a soltar de la mano te va a llevar de la mano como aquel papá que está llevando a su hijo para enseñarle a caminar y ahí está el bebé dando sus pasotes para todos lados y Dios te va a llevar de esa manera poco a poco minuto a minuto situación a situación decisión tras decisión victoria tras victoria fracaso tras fracaso Dios va a estar contigo y va a proveer gente va a proveer una comunidad como esta iglesia o la iglesia que tengas cerca de tu casa va a proveer un grupo pequeño donde tú puedas sacudir y hacer amistades y abrirte un poquito y ellos se abren contigo y poco a poco eres más vulnerable y Dios usa gente para trabajar contigo quizá como dije un consejero y es el mejor lugar para poder dar tus pasos de BBB pasos como de Frankenstein así que estás tratando de caminar es el mejor lugar una comunidad donde te podamos apoyar es una oración peligrosa muy peligrosa pero muy necesaria y Dios te está llamando porque te está tú sabes que hay cosas que te están estorbando tu éxito te están están estorbando tu familia tu relación están estorbando el que salgas completamente adelante en un momento vamos a orar y voy a voy a orar por tres tipos de personas en este lugar hay tres grupos que me están escuchando el primer grupo es personas que dicen yo estoy estoy bien estoy bien honestamente no estoy tan 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 mal y mi oración la oración que vamos a hacer tú y yo va a ser el que Dios te muestre si realmente estás bien si realmente estás bien bien que bueno segundo grupo de personas es aquel grupo que dicen yo sé André tienes toda la razón hay un closet lleno de esqueletos y duelen y no lo quiero abrir y no lo quiero abrir porque no lo quiero abrir porque no lo quiero abrir porque duele y es ahí donde yo voy a orar junto contigo para que tú tengas el valor de paso a paso no estoy diciendo que de la noche a la mañana no estoy diciendo que mañana al lunes estoy diciendo que poco a poquito busques ayuda te animes a ir con un consejero a lo mejor te va a costar pero te animes a ir a un consejero que nos busques aquí en la iglesia y te podamos ayudar a caminar créeme que nuestro pastor Irán no es o nuestro pastor Harms no van a decir cuando tú les platiques van a decir oh eso jamás lo había escuchado no te vamos a ayudar a caminar a llevar de la mano poco a poquito lo que tú quieras presentar poco a poquito y esa es mi oración que te animes que a lo mejor en este nuevo año el 2023 que comienza que a lo mejor esa puede ser una de tus resoluciones que digas ay creo que hay que limpiar aquí la cochera porque está llena de mugres y que te animes y el tercer grupo de personas que me están escuchando son personas que dicen ok le voy a entrar le voy a entrar o sea Dios hay algo en mí órale vamos a entrar derecha echa derecha la flecha para que para que ya estuvo bueno y yo no sé en qué momento estás a lo mejor dices estoy bien a lo mejor dices estoy mal pero no estoy listo o a lo mejor dices estoy listo vamos a orar cierra tus ojos Dios tú conoces nuestro corazón tú sabes lo profundo que hay en nuestro corazón tú sabes todo aquello que nos está estorbando no hay nada que te sorprenda absolutamente nada todo 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 ya lo conoces y Señor yo te quiero preguntar estoy bien realmente estoy bien si estoy bien gracias Señor gracias porque estoy bien pero si hay algo en mí empieza a mostrar eso poco a poquito Señor a lo mejor no de todo de un golpe porque a lo mejor no estoy listo pero pero dímelo poco a poquito para que yo pueda entender que hay algo en mí Señor a lo mejor soy del segundo grupo de personas que dicen Señor si estoy listo pero no estoy listo sé que hay pero no lo quiero ver y Señor yo te quiero pedir que tú que tú me guíes yo no sé cómo va a ser esto pero que tú me des sabiduría que pongas a la gente correcta que a lo mejor se prendan las lucecitas así como como en el avión se prenden las lucecitas en el pasillo para yo saber que tengo que caminar por ese camino yo no sé Señor porque me da miedo me da miedo me da miedo abrir ese ese armario de tanto dolor de tanta desilusión de tanta amargura de tanto coraje de tanto odio que hay en mi corazón pero yo te pido Señor que paso a paso me lleves de la mano y que pongas a la persona correcta sea alguien un pastor aquí en la iglesia así como hay consejeros hombres consejeros mujeres pastores hombres pastores mujeres que puedan ayudarme y que me ayuden a caminar a lo mejor tengo que ir a un consejero profesional ayúdame Señor porque lo necesito yo sé que lo necesito eso me está afectando mi vida está afectando la vida de mis hijos está afectando mi éxito está afectando mi forma de relacionarme con la sociedad en mi trabajo no tengo ganas de nada estoy deprimido estoy con ansiedad estoy como este Señor ayúdame porque te necesito y quizás Señor soy del tercer grupo de personas que digo Señor examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna sea quien sea yo en esta tarde Dios aquí estamos aquí estamos y es el poder de tu Espíritu Santo por el pago en la cruz por no nada más mis pecados sino por mis enfermedades todas mis angustias mis temores hecho por Jesús en aquella cruz que podemos pedirte esto a ti amén en un momento vamos a cantar una canción que José Luis la va a presentar y quiero que tomes este tiempo mientras cantas y canta con todo tu corazón en cualquiera de los tres grupos que estés y le digas a Dios aquí estoy aquí estoy aquí estoy a ti me rindo echa derecha la flecha de la flecha de la flecha